¿Marcha una nueva área aquí en el Nodo, Ministra? Sí, hoy para nosotros es un día muy importante porque el Estado acerca a los ciudadanos de Rafaela y la región la Oficina de Defensa del Consumidor. Nosotros creemos que defender al consumidor es uno de los fines que debe tener el Estado más importante, cuando el consumidor es estafado por una compra de algún bien o la prohibición de un servicio cuando firmamos algo, compramos algo, contratamos algo la letra chica de algo, de cualquier cosa, de cualquier bien o de cualquier servicio, la gente que me escucha seguramente va a entender por qué algo le pasó y tuvo que peregrinar por los lugares de venta o con los fabricantes sin tener respuestas. Hoy el Estado Provincial pone la oficina en el Nodo Rafaela para que el Nodo, trabajando juntos con la municipalidad, trabajando juntos con la sociedad civil, trabajando juntos con el colegio de abogados, para que nosotros podamos defender al consumidor de los abusos que sufre cuando compra algo y no responden por el bien o por el servicio que el ciudadano contrató. Yo creo, estoy muy convencida de que la defensa del consumidor y la ley de defensa de la competencia que se votó en el Congreso de la Nación en el año 2016, si nosotros ponemos en práctica esas dos leyes, defensa de la competencia para evitar abuso de poder dominante en las cadenas de valor y la defensa ágil del consumidor, donde el consumidor pueda defenderse, creemos que va a ser un hito muy importante en las relaciones económicas de la comunidad y le vamos a dar democracia a los ciudadanos. ¿Hay estadísticas respecto a los mayores reclamos? Sí, por supuesto. Y adivinen qué. Son las telefonías celulares. Adivinen eso. Con lo cual nosotros nos ponemos a disposición para que los ciudadanos puedan tener un servicio público, porque hoy, para mí, la telefonía celular es un servicio público. Todas las relaciones sociales se están basando en la telefonía celular y nosotros tenemos que defender a los ciudadanos de los abusos de las empresas que tienen posiciones dominantes, que tienen un bien apreciado por toda la sociedad y muchas veces el servicio no presta adecuadamente tal cual el ciudadano lo contrató. ¿Y hay respuestas positivas en las gestiones que se hacen ante las compañías grandes? Sí, totalmente. Por ejemplo, hablo de las empresas de celulares y también de los bancos, que muchas veces hay quejas. Muchas veces, muchísimas veces. Telefonía celular y banco van a la cabeza de la demanda. Nosotros, en las oficinas que tenemos abiertas, tanto en Rosario como en Santa Fe, recibimos a miles de personas todos los días que vienen con diferentes problemáticas. Inclusive, también tenemos un reclamo muy fuerte en contrataciones de automotores, de compras, de muchos bienes de electrodomésticos. Nosotros esta oficina la ponemos en el territorio al alcance de los ciudadanos, pero estamos trabajando muy fuertemente con Juan Pablo para hacerla digital. Creo que en pocos meses más vamos a poder digitalizar el acceso. Pero ahora esta oficina de Rafaela se conecta directamente con un expediente electrónico. Y cuando nosotros detectemos un número muy grande de demanda hacia una empresa, no vamos a hacer audiencia privada entre la persona y la empresa. Sino que yo personalmente me comprometo a dialogar con la empresa para que responda ante las demandas de los consumidores. Y ese creo yo que es el rol del Estado que venimos a cumplir. Estas oficinas ya funcionan en otros lugares. ¿Se puede llegar a soluciones? Porque usted decía que habla directamente con las empresas. ¿Ellas están conformes? O sea, ¿terminan dándole a usted la razón? ¿O no? ¿Cuesta un poco? Nosotros hacemos cumplir la ley. No es una cuestión de razón o no razón que nos tengan que dar. Tienen que cumplir la ley. Y todas las empresas entienden que cuando hay una instancia del Estado y tienen que cumplir la ley, la cumplen. Algunos extremos pueden ir a judicialización, pero todas las empresas saben que les conviene un arreglo en sede administrativa como la que estamos proponiendo nosotros y no ir a un juicio por cosas que obviamente van a tener que cumplir y van a incurrir en más gastos porque nosotros nos atendemos a la ley. No es que esta oficina arbitrariamente va a hacer algo en contra de una empresa. Y esta oficina está para que se cumpla la ley. Las empresas tienen que saber que si cumplen la ley, acá no va a venir ningún ciudadano a pedirnos nada. Pero lamentablemente en nuestro país hay muchas empresas que no cumplen con la ley. ¿Cuántas oficinas hay ubicadas a lo largo de la provincia? Tenemos en Venado Tuerto, tenemos en Rosario, Santa Fe y ahora en Rafaela. Bueno, Fernando, una apuesta fuerte para lo que será esta oficina funcionando acá en el nodo, ¿no? Sí, a ver, es lo que decía recién Alicia, acá hay un mandato constitucional, una ley que le llega a la provincia todo lo que va a ver con el equipamiento. Nosotros, lo que nos interesa es ser mucho más rápidos en la resolución del conflicto. En este caso, el hecho de poder tomar audiencias diarias aquí en la sede del nodo va a brindar un servicio muy importante para todos los ciudadanos de Rafaela y también de la región. También me parece muy importante destacar que esto se va a hacer con personal propio. No va a haber incorporaciones de personal que se sumen a esta tarea, sino que lo vamos a hacer con el personal disponible. Y, bueno, me parece también muy importante contar con el apoyo del colegio de abogados y de todo su directorio, porque también con él lo habíamos hablado que está en poder llegar a esta instancia y, por supuesto, también, lo que ha hecho es Juan Pablo Díaz, que es el secretario de Comercio Interior, junto a Alicia, de poder facilitarnos todas las cuestiones aniversarias para que esta oficina, esta delegación local de la Oficina de Defensa del Consumidor sea posible a partir del 1 de septiembre aquí en Rafaela. Funcionará en el horario habitual del nodo, ¿no? Funcionará en el horario oficial del nodo. Vamos a seguir tomando denuncias en los horarios administrativos 730, 1330. Basta abierta también la boca del municipio, que también es un lugar que se ha instalado y que lo vamos a dejar. Pero todo lo que tenga que ver con audiencias se van a tomar aquí diariamente y eso, entiendo yo, va a posibilitar una celeridad en la resolución del conflicto que seguramente va a percutir favorablemente en la prohibición y en la defensa del derecho que hemos podido aprovechar.